Del 9 al 23 de marzo iniciará el proceso de inscripción para precandidatos a alcaldes, diputados y parlamento centroamericano en los comicios internos del FMLN. La dirigencia del partido asegura que serán unas elecciones diferentes, transparentes y abiertas a la militancia. No tengo duda que va a ser mejor, superior a los ejercicios que hemos tenido anteriormente. Hemos aprobado un nuevo reglamento electoral que prácticamente abre las condiciones, genera las facilidades para que se puedan proponer y puedan participar. Cada quien lo va a hacer a título individual, no hay planillas, ¿verdad? Y los requisitos para que puedan participar son muy prácticos, que van a participar de manera abierta, de manera democrática, a seleccionar por la vía del voto personal, individual, a los compañeros y compañeras que mejor nos pueden representar en el ejercicio de ese esfuerzo territorial y legislativo del año 2021-2024. Los actuales alcaldes y diputados del FMLN podrán participar en las elecciones. No habrá filtros ni intervenciones de la alta dirigencia del partido, asegura el secretario general. La comisión política no va a tener ninguna intervención en eso, ni el Consejo Nacional, no van ni a sugerir candidatos, ni a poner ni a quitar candidatos, ni las departamentales tampoco. La gente va a tener la opción libre de irse a inscribir. Y si cumple con los requisitos básicos, hay que inscribirlo. Va a ser una competencia mucho más amplia. Las elecciones internas están programadas para el 17 de mayo de este año y se espera la participación de al menos 40 mil afiliados al partido a nivel nacional. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.